Diario de la Fran, el viernes 12 de junio a las 6 de la mañana ya me había despertado, cosa nada sorprendente puesto que era el día de mi cumpleaños. Claro que no se me permite ser tan madrugadora, por lo que tuve que controlar mi curiosidad hasta las 6.45 cuando sin poder resistir más me dirigí al comedor donde Murty, el gato, me recibió curiosamente.